Hola gente y bienvenidos a este nuevo episodio sobre Flutter, en la que vamos a estar trabajando en la pantalla para agregar un nuevo gasto en nuestra aplicación de finanzas personales. Vamos a ver cómo implementar el cambio de página para presionar el botón más. Vamos a implementar este widget para seleccionar la categoría y un tecladito para ingresar cuál es el valor que hemos gastado. Y cuando apretemos el botón de agregar expensas, vamos a ver cómo salvar ese valor directamente en Firebase para que la pantalla que ya teníamos hecha se actualice instantáneamente, tanto en el gráfico como en los totales y en la lista. Pero antes de comenzar con el código, voy a responder una pregunta que me hicieron un par de veces y es cómo instalar el simulador de iOS. Así que vamos a ver eso primero y luego vamos a entrar en detalle con el código. Para instalar el simulador, lo primero que tenemos que tener instalado es el Xcode. Si no lo tenemos instalado, vamos a abrir el App Store. Lo vamos a buscar y le damos a botonar al botón Get. Una vez que está instalado, podemos buscar en el Spotlight el simulador y debería aparecernos. Cuando lo ejecutamos la primera vez, no va a aparecer ninguna ventana ya que tenemos que instalar la imagen del sistema operativo. Para eso vamos a Harvard, Devices, Manage Devices, lo pueden llegar a tener en castellano ustedes. Y eso nos va a abrir el Xcode, que lo tenéis que terminar de instalar siguiendo las instrucciones en pantalla. Una vez que termina de instalar, vamos a las preferencias del Xcode, vamos a la parte de componentes y elegimos que imagen del sistema operativo queremos instalar. A nuestro caso vamos a utilizar la última. Esperamos que le baje y se instale. Y una vez que sucede eso, podemos ya cerrar el Xcode. Volvemos al simulador. Lo cerramos y lo volvemos a abrir. Esta vez sí, el simulador arranca y botea la imagen de iOS que bajamos recientemente. De esta manera ya nos queda instalado para trabajar con plata el simulador con la versión elegida. Para comenzar lo que vamos a hacer es trabajar un poco en la organización del código. Ahora tenemos un solo archivo con la aplicación principal y la homepage, que sería lo que estamos viendo. Por lo tanto vamos a mover a otro lado de la homepage, ya que vamos a querer tener varias páginas en esta aplicación. Y por página nos referimos a pantallas. Vamos a abrir Project, dentro de Lib vamos a crear una nueva carpeta que se llama Pages. Y adentro vamos a crear una que se llame Home. Dentro de ella vamos a copiar nuestra página y nuestro estado y la vamos a pegar. Vamos a hacer algunos imports para que esto compile. Ahora la homepage y la vamos a importar de nuestro archivo directamente. Y vamos a crear otra página para la pantalla de agregar un nuevo valor. Y la vamos a llamar AddPage. Para esta pantalla vamos a necesitar importar la librería de Material Design. Y vamos a crear un Stateful Widget que se llame AddPage. Y ahora en nuestro Material App podemos definir nuestras rutas como un mapa entre el nombre de la ruta y el builder que genera esa ruta. Cuando me piden la homepage devuelvo la homepage. Y vamos a crear una nueva ruta que se llame Barra Add. Que lo que va a hacer es devolvernos nuestra página de Add. Vamos a seleccionar un poco los imports. Y ahora vamos a venir a nuestra página principal. Y en el botón de Agregar vamos a agregar la opción para ir a la página de Barra Agregar. Vamos a probar como queda. Entonces lo que nos faltó acá es como estamos definiendo ya nuestras rutas y definimos una ruta para el Home. Este Home no es necesario por lo tanto lo podemos sacar. Ahora si vemos nuestra pantalla y si hacemos clic en el botón de Agregar nos llega una pantalla en negra porque todavía no le definimos nada. Vamos a venir a nuestra página y vamos a empezar con un Scaffold. Este Scaffold vamos a definir una AppBar. Vamos a ver si nos sirve. Después vamos a ver cómo manejarla. Y un Body que va a ser toda la pantalla incluida el botón de Expenses. Lo vamos a definir acá con una función vacía. Y vamos a retornar un Placeholder por el momento. Ahí ya va queriendo nuestra aplicación. Vamos a definir que nuestro AppBar tiene un color transparente. Y un Elevation de 0 porque no queremos que se vea ninguna sombra. Tenemos una barra plana. Podemos utilizar el título de la AppBar para ponerla en Category y ver si queda bien. Luego esta AppBar tiene el botón de Cerrar a la derecha que lo vamos a agregar como un Action. Vamos a agregar el Action para cerrar el botón. Vamos a usar el Icon Button que recibe un Icon. Es un widget tipo Icon. Vamos a usar el Close. Y esto vamos a definir qué pasa cuando es presionado. Y lo que vamos a hacer es decirle al Navigator que vuelva a la pantalla anterior. Salvamos. No se lo ve porque es blanco, pero si lo apretamos vuelve a la pantalla anterior. Lo que necesitamos es definirle un color al icono. Vamos con el gris. Y ahora sí, cuando clickeamos, volvemos y podemos ir a agregar. Asimismo, el texto debería tener un color grisado. Y queremos que el título no esté centrado ya que en iOS no lo centra por defecto. Y nos está poniendo el botón de Back por defecto de Material Design. Que eso no lo queremos. Por lo tanto, lo que podemos hacer es poner este variable en falso. Y con eso sacamos el botón de Back que nos salga automáticamente. A partir de ahí, lo que nos queda ahora es construir nuestra interfaz hacia abajo. Vamos a reemplazar este Placeholder por una columna. Y esta columna va a tener varios hijos, entre cuales se encuentra el selector de categorías. Luego se va a encontrar el valor actual. Luego vamos a tener el NumPath. Que serían los botones para ingresar un número. Y vamos a tener el botón de Submit para agregar el valor definitivo. Esto lo vamos a traducir en varias funciones. Sí, ahí definimos más o menos el alto de cada sección. Esta del número, vamos a darle un poquito más. Esta puede ser de 50. Y a este vamos a decir que se expanda todo lo que queda. Bien, ahí tenemos nuestra interfaz en cuatro áreas. Que sería la lista de arriba, el valor actual, el teclado y el botón para enviar. Vamos a empezar ahora a desarrollar cada una de estas áreas. Para el primer widget, que va a ser el selector de categoría. Lo que vamos a hacer, es que vamos a primero generar un container. Para darle el tamaño que queremos de alto. Y de hijo, lo que vamos a hacer, es crear un nuevo widget. Que se llame, CategorySelectionWidget. Y vamos a crear este widget dentro de nuestra carpeta libre. Y vamos a agregarlo, vamos a crearlo como un StatefulWidget. Ya que vamos a tener que guardar el estado de lo que está actualmente seleccionado. Va a necesitar importarlo. Y ahora sí, vamos a empezar a trabajar en él. Este widget tiene un ítem que se necesita seleccionar actualmente. Y después tiene una lista de elementos. Y el elemento está compuesto por un ícono y por un texto. Vamos a usar el texto como clave única. Por lo tanto, podemos decir que vamos a tener un ítem actual. Que puede empezar vacío. Y podemos decir que tenemos las categorías que son fijas. Que las podemos tener en el widget. Y las vamos a definir como un mapa de string a iconData. Y se va a llamar Categorias. ¿Ve? Entonces, la clave del mapa va a ser el nombre. Y el ícono va a ser el valor asociado dentro del mapa. Eso significa que acá en mi constructor. Debo pasarle las categorías. Entonces, por ejemplo, vamos a pasar Shopping. Y a Shopping le vamos a asignar el ícono de ShoppingCard. Luego, vamos a tener el de alcohol. Icons. Cerveza. Vamos a poner el basur. Y vamos a poner uno más que sea Beels. Por ahora, para empezar, que sea una billetera. Vamos a empezar con esos. Salvamos. Y volvemos a nuestro widget. Lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer una list view. Y esta list view va a estar impuesta por hijos. Para generar la lista de las categorías, vamos a generar una variable que se llama widget. Y la vamos a definir, esta función, como una lista de widget. Y luego, para cada categoría que tenemos en el widget, vamos a iterarla. Vamos a poner su nombre y su ícono. Y lo que vamos a hacer es, a esta lista, le vamos a agregar un widget que se llama StableWidget. Que tiene un nombre y un ícono. Obviamente, este widget todavía no existe. Lo vamos a poner como StableWidget. Que va a tener un nombre y un ícono. A partir de estos atributos, generamos el constructor. Y salvamos. Cada uno de estos ítems es una columna. Que tiene varios ítems. El primero es un container, queda circular. Por lo tanto, le ponemos el expression que siempre ponemos. Le vamos a definir un tamaño de 30 por 30. Y vamos a decir que tiene como child un ícono. Con el ícono que tenemos como parámetro. Saludamos. Y ahí vemos que tenemos tres elementos, uno abajo de otro. Porque en nuestra lista, queremos decirle que queremos escoger de manera horizontal. Saludamos de vuelta. Y ahora sí, aparece uno al lado de otro. Para terminar esta decoración, deberíamos decirle que queremos tener un borde. Que queremos quitar los bordes iguales. Y vamos a decirle que el color es de color gris. Vamos a darle un poquito más de tamaño. Acá como muy chico. Ahí tiene un poco más de sentido. Y vamos a agregar abajo de la columna. Vamos a darle un texto con el nombre. Queremos que las cosas se centren. Vamos a darle un padding simétrico en el horizontal. Para separar un poco las cosas. De 16. Y ahí está un poquito más separado. Otra cosa que nos gustaría poder decirle a este ícono. Es si está seleccionado o no. Vamos a decirle con un booleano si está seleccionado. Por lo tanto, se lo vamos a tener que pasar por parámetro. Y en el caso de que esté seleccionado. Lo que le queremos hacer es cambiar el color del borde. Está seleccionado. Vamos a darle un blue accent, por ejemplo. Y ver cómo queda. O sea, lo vamos. No se nota mucho. Vamos a decirle a esta pieza. Está seleccionado. La línea sea de 3. Y no sino que sea de 1. Lo vamos. Y con eso podemos notar cuál está seleccionado. Ahora vamos a decir que está seleccionado. Cuando el nombre es igual al current item. Eso significa que si yo acá empiezo con shopping, por ejemplo. Y hago un hot restart. Estoy modificando el state. Vengo a agregar. Y shopping está seleccionado inicialmente. Ahora lo que queremos hacer es que cuando cliquemos alguno de los otros. Nos cambie cuál es el valor de current item. Para eso vamos a agregar un gesture detector sobre un item. Y vamos a definir la función onTab. En esta función lo que queremos hacer es un setState. Y dentro de este setState queremos setear el current item como el name. Salvamos. Ponemos agregar. Y ahora sí, a medida que seleccionemos un item. Nos va a cambiar cuál es el que tenemos seleccionado dentro de esta lista. Lo único que nos faltaría es una forma de poder avisarle al que está afuera de nuestro widget. Cuál es el valor que se seleccionó. Para eso vamos a definir acá en nuestro widget que tenemos una función que entrega un string. Que se llama onValueChanger, por ejemplo. Y esto lo tenemos que recibir como parámetro. Acá cuando hacemos el onTab, entonces podemos llamar a onValueChanger y pasarle cuál es el name que se está pasando. Y esto lo accedemos a través del widget. De esa manera nosotros podemos venir acá, definir onValueChanger, category. Vamos a ponerle newCategory y decir que la categoría seleccionada es igual a la newCategory. Y eso lo vamos a guardar en nuestro statusWidget como un string. ¿Por qué lo queremos guardar? Porque cuando apretemos el botón de agregar, queremos tener el valor de las categorías que está seleccionada. Y como esto funciona de manera reactiva, no podemos venir y preguntarle después cuál fue el valor que está seleccionado. Sino que tenemos que ir todo el tiempo guardando el último valor seleccionado. Volvemos a guardar, volvemos a agregar y nuevamente podemos ir seleccionando. Lo que nos queda ahora entonces es pasar a nuestro siguiente widget, que es el que muestra el monto actual. Ese es un poco más fácil, ya hemos hecho varios textos, no tiene mucha ciencia. Lo que sí necesitamos es primero definir cuál es el valor actual que ingresó el usuario. Y vamos a empezar con un valor en cero. Vamos a definir que es un tipo doble y vamos a comenzar mostrando un texto con ese valor. Y lo vamos a convertir en string y vamos a decirle que tiene dos dígitos significativos. Salvamos y ahí tenemos nuestro cero. Obviamente a esto tendríamos que darle un poco de estilo. Y los agregamos un montón en capítulos pasados, por lo tanto lo vamos a hacer de la manera rápida. Y vamos a hacer algunos retoques como agregarle un símbolo pesos al principio. Y luego poner el valor y también vamos a agregarle un padding que sea simétrico en el vertical de 16 para cada lado. Vamos a darle 24 y creo que hay 3 dígitos. Perfecto. Y con eso ya tenemos nuestro valor listo. Vamos a inicializar por ejemplo el mismo valor que tenemos en el screenshot. Y la excepción del tipo de fuente y la coma en vez de un punto. Estamos bastante bien. Para hacer la parte del numpad, el pad numérico, vamos a empezar acomodando esto con una función. Y ahora el child ya no va a ser un placeholder. Lo que queremos hacer es una tabla. Hay dos formas de hacer este layout. Una sería con un grid view. El problema es que el grid view es un poco más genérico. Lo que tiene es una forma de escrolear cosas que tienen forma de grilla. Y yo en este caso quiero una tabla fija de 3 columnas por 4 filas. Entonces tiene más sentido usar una tabla y que es fija y no escrolea. Entonces vamos a hacer una tabla. A esta tabla primero vamos a definirle las columnas. Los tamaños de la columna. Que se definen como un mapa. Con el índice de columna y el tamaño de la columna. En este caso queremos un 33,33. La columna 1 la tenemos igual. Y la columna 2 también. Eso significa que las tres columnas miden lo mismo. Luego esta columna va a tener hijos. Y eso significa que cada hijo va a ser una tabla row. Es decir, cada uno va a ser una fila. La primera fila va a ser un tabla row. Y ese tabla row también tiene children. Que cada children es un widget. En este primer caso queremos un widget 1. Un widget 2. Un widget 3. Vamos a salvar y vamos a ver cómo se va viendo. Ahí tenemos alineados 1, 2 y 3. Para ver bien los hijos. Lo que vamos a decirle a esta tabla. Vamos a definirle un borde en todos lados. De un color gris. Y un widget de una unidad. Como pueden ver. Nuestra tabla nos expande al 100%. Y eso es porque en realidad me equivoqué yo acá. Y este lo que le estoy diciendo. Que quiero que el widget de cada columna sea 33. Y en realidad yo quiero que ocupe las tres lo mismo. Esto lo podemos sacar. Y ahora si se expanden horizontalmente sin problema. Vamos a definir las otras filas. Y después nos ocupamos un poco del formato. Salvamos. Y ahí tenemos más o menos lo que necesitamos. Ahora el primer desafío que tenemos que lograr. Es que la tabla esta ocupe el 100% del alto. Y que cada botón ocupe un cuarto de ese alto. Desafortunadamente la tabla no permite elegir el tamaño de la fila del tabler row. Sino que el tabler row se adapta al tamaño de los hijos. Eso significa que tenemos que poder darle tamaño a estos hijos. Para que este tabler row ocupe lo que nosotros queremos. Lo que vamos a hacer entonces. Es utilizar un widget que ya usamos en el pasado. Que es el layout builder. Vamos a decir que el spander. Tiene un layout builder. Este builder nos va a dar un build context. Y nos va a dar unas constraints. De donde podemos sacar el tamaño. Vamos a ver bien el nombre de ese parámetro. Lo vamos a copiar por las dudas. Y esta función es la que nos tiene que retornar nuestra tabla. Bien. Entonces. Para repasar un poco. El expanded se va a asegurar de que ocupemos todo el lugar. Eso va a llamar al builder que nos va a pasar el constraint. Donde podemos obtener un mismo tamaño. Y después podemos construir nuestra tabla a partir de esa información. Vamos a salvar. Para ver que está todo igual. Y lo que queremos ahora. Es decirle a cada uno de estos textos. Cuál es el tamaño. Para poder hacer eso. Lo que vamos a hacer. Es envolver esto en un container. Y definir acá arriba. Que nuestro alto. Va a ser igual al tamaño máximo. Al alto. Dividido a 4. Entonces queremos que este container. Tenga un alto de un cuarto de la pantalla. Salvamos. Y ahí nuestro primer row. Se expandió a nuestro texto. Le vamos a decir que lo tenemos centrado. Y ahí el 1 aparece en el medio. Y a su vez. Vamos a darle un poco de estilo. Se ve bien. Y vamos a pasarlo a un gris. Y ahí tenemos un botón. Bastante aceptable. Lo que vamos a hacer. Es repetir. Esta misma fórmula. Para todos los botones. Vamos a entonces. Separar esto. En una función. Que se llame num. Que tenga el texto. Y esto retorna. Lo mismo que acabamos de hacer. La única diferencia. Que tenemos que el texto. Sea el que nos pasan. Y vamos a necesitar el alto. Digamos el formato. Para que se vea bien. Y ahora podemos reemplazar. Todos nuestros botones. Es con esta función num. Lo aplicamos. Lo aplicamos para todos. Salvamos. Y ahí tenemos nuestro teclado. En pantalla. Nos quedaría aplicar el estilo. Al último botón. Que eso. Lo vamos a hacer copiando. El formato. Y en lugar de un texto centrado. Lo que vamos a tener. Es un icono. Este icono. Le podemos poner un color. Y también le podemos hacer un tamaño. Para que quede mejor alineado. Y ahora si. Tenemos nuestro teclado. En pantalla. Lo que necesitamos ahora. Es darle funcionalidad. Para eso lo que vamos a hacer. Es volver. El número. El valor a cero. Y vamos a ver. Cómo lo podemos manejar. La idea es que. El número empiece en cero. Y cuando yo empiezo a teclar. Apretando números. Eso me tiene que ir agregando. Primero la unidad. Después la decena. Después la centena. Entonces. Eso lo puedo hacer muy fácil. Diciendo que. A este container. Vamos a decir. Que lo podemos. Presionar. Con un gesture detector. Y cuando alguien le hace tab. Lo que queremos hacer. Es. Setear un nuevo valor. Que sea. El valor anterior. Por diez. Más el texto. Convertido en un entero. No sería eso. Vamos a salvar. Hay que empezar de vuelta. Si yo aprieto el uno. Se me agrega. Sería cero por uno. Cero por diez. Que es cero. Más uno. Me da uno. Si yo aprieto el dos. Tengo uno por diez. Me da diez. Más el dos. Me da doce. Y así. Puedo ir sumando. Dos diferentes números. Si yo aprieto. Ahora. El de borrar. Debería ir borrando. El último dígito. Que eso es equivalente. A dividir por diez. Vamos a definir acá. Otro gesture detector. Que en la mitad. El value. Es el valor. Dividido. Diez. No sé exactamente lo que queremos. Uno. Cuatro. Uno. Uno. Supongo. Uno. Ocho. Y se lo saco. Se me va a cero coma ocho. Que es lo que yo estaba queriendo hacer. Y esto me quiero quedar. Con la parte entera. Y a esto le quiero sumar. Los decimales. Le quiero sumar. El valor. Menos. El valor. Vamos a probar ahí. Lo que estoy haciendo es. Este. El valor. Menos el valor entero. Lo que me está haciendo es. Quedarse con la parte decimal. Y acá lo que estoy queriendo hacer. Es al valor. Dividirlo por diez. Para sacarle. La unidad. ¿Sí? Vamos a verlo ahora bien. Vamos a suponer que tenemos el cincuenta y dos. Cuando yo aprete esto. Lo que va a estar haciendo es. Este value. Dividido diez. Me va a dar. Cinco. Porque va a dar cinco coma dos. Y como. Los decimales no los. No los quiero. Los pierdo. Y le va a sumar la parte. Decimal por las dobles. ¿Sí? Ahí me da cinco. Y ahí me da. Cero. Si sigo borrando. No pasará. Y puedo. Ir agregando. El número entero. Y si no. Borro. Borro el cinco. Borro el dos. Borro el seis. Y borro el nueve. Lo que me estaría faltando. Es. Como agregar los decimales. Pero. Como no es la parte. Si por si lo importante. Lo voy a dejar como un detalle. Para agregar al final. Lo que si me interesa. Mejorar. Es que por ejemplo. Si yo hago clic. En cualquier parte del botón. Que no sea el número. No me está dando bolilla. Eso es porque mi Gesture Detector. No está considerando. Los espacios vacíos. Alrededor de mi container. Por defecto. El Gesture Detector. Lo que hace es. Le pasa la pelota. Al child. Y en las partes transparentes. En general. No detecta. Salvo que el child se lo diga. Entonces. Lo que tendremos que cambiar acá. Es el behavior. Que es de tipo. Hit behavior. Y cambiarlo por tipo opaco. Para que capture el clic. En cualquier lado. Me la salvamos. Y ahora. Si yo clique en cualquier parte. Aparecen cuatro. Y puede ir clickeando. Sin ningún problema. Ahora si. Vamos a decir. Que podemos ingresar. El 585. Y que lo gastamos. En fast food. Como bien. Como pueden ver. Ya vamos tomando. Un poco de forma. Nuestra pantalla. Lo último. Que nos quedaría hacer. Es el botón del fondo. Para poder enviar el valor. Y agregarlo efectivamente. En la base de datos. El botón S. Es el placeholder. Acá al final. Lo vamos a reemplazar. Por un container. Que tenga un alto de 50. Que es lo que habíamos definido. Y que tenga un child. Que sea. Un material boot. Vamos a definir. La función. Callback. Vacía por ahora. Y vamos a definirle. Que tenga un child. Que sea un texto. Que diga. Add expense. Salvamos. Y está. Nuestro botón. Vamos a decirle. Que ocupa el 100%. Y acá. Y acá podríamos definirle. Unbox Decoration. De color azul. Y al texto. Definirlo blanco. Y un poco más grande. Ahora sí. El botón lo podemos presionar. Cuando presionamos el botón. Podríamos preguntar. Si el valor es más lleno. A cero. Y la categoría. Distinto de comillas. Es decir. Que elegimos alguna. Podríamos guardar el valor. Y si no. Podríamos. Decirle al usuario. Que algo está mal. Para decirle. Al usuario. Lo que podemos hacer. Es mostrarle un post. Avisándole. Que le faltan seleccionar cosas. Una de las cosas. Lo que vamos a hacer. Es mostrar un snackbar. Con un mensaje error. Y eso lo podemos hacer. A través de la clase. Scaffold. Necesitamos el contexto. Tenemos un método. Show Snackbar. Y acá podemos pasar. La clase Snackbar. Que tenga un texto. Que diga. Por ejemplo. Select a value. Plan a category. Salvamos. Vamos a iniciar. Debe cero. Para tener todo. Sin valores. Cuando acreto. Add expenses. Nos está tirando un error. Porque nos dice que. El scaffold off. Lo llamamos dentro de un contexto. Que no tiene scaffold. El problema es que estoy usando. Este context. Que no es el correcto. Ok. Estuve leyendo la documentación. Y en realidad. Que es lo que nos está diciendo acá. Que. Este context. No lo podemos usar tan directo. Porque. Este context. No tiene ese dato. Por lo tanto. Tenemos que usar un builder. Entonces. Lo que deberíamos hacer. Es acá. Usar un builder. Este builder. Recibe. Un builder. Que es el que tiene que hacer. El return. Un builder. Del widget. Que queremos crear. Dentro del contexto. Y ahora sí. Este context. Sí. Está dentro del snack bar. Por lo tanto. Lo podemos usar. Ahí. Reiniciamos la aplicación. Apretamos el botón de agregar. Apretamos el botón de agregar expensa. Y ahora. Nos tira el error correctamente. ¿Sí? Porque ahora sí. Este nuevo context. Al generarse dentro de un builder. Cuando se genera. El snack bar. Ya está en el árbol. Agregado. Por lo tanto. Podemos. Usar el scaffold off. ¿Sí? Es un poco. Un poco rebuscado. Pero es. La única forma de que. Esto funcione. En el caso de que esté todo bien. Una de las cosas que queremos hacer. Es. Volver a la pantalla anterior. Entonces vamos a probarlo. Salvamos. Si apretamos el botón. Nos tira error. Pero si agregamos un valor. Y ponemos agregar. Volvemos a la pantalla. A la pantalla anterior. Lo otro que nos está faltando acá. Es. Guardar. Nuestro valor. Para eso. Vamos a necesitar. Acceder a Firebase. De la manera. De la misma manera. Que accedemos. Accedíamos antes. A través de esta instancia. Y con esta conexión. Importamos la librería. Y sobre esta conexión. Podemos llamar. A documents. Y hacer un save data. Cuando hacemos esto. Lo que estamos haciendo. Es agregando un nuevo documento. Este documento. Queremos que tenga. Un category. Que es como definimos. Nuestro modelo. Que tenga la categoría. Seleccionada por el usuario. Queremos que tenga. Un value. Que sea. El valor. Seleccionado. Lo del usuario. Y nos estaría faltando. El mes. Y el día. Que no sé si el autor original. De esto. Se le olvidó. O si la idea es simplemente. Que se agrega al día de hoy. Es para trajear gastos diarios. Es decir. Si no me acordé de cargarlo hoy. Como que ya fue. Por lo tanto. Vamos a obtener el mes. Y días actuales. Por eso vamos a acceder al. DateTime. Le pedimos. El de ahora. Y nos quedamos con el mes. Y el día lo mismo. Agarramos la fecha de hoy. Y le pedimos el día. Ahora sí. Reiniciamos la aplicación. Con las dudas. Apretamos. Agregar. 12. Factura. Agregar. Y volvimos a la pantalla anterior. En el momento de grabar este video. Estábamos en mayo. Por lo tanto. Si yo me vengo a mayo. Tengo los 12. Pero tengo algún error. Que no me permite generar esta lista. Vamos a revisar un poco el error. Es algo. De un texto. Y el problema es que nuestro texto pusimos. Escribimos mal. Es category. Por lo tanto. Lo que voy a hacer. Es ir a la consola de Firebase. Ahora. Si vemos acá. Tenemos una consola. Acá está. La agregamos recién. La vamos a eliminar. Perdón. No. Tenía que eliminar el documento. Yo eliminé solamente un campo. Ahora sí. Elimino. Los dos documentos que agregue. Vamos a empezar de nuevo. No tengo nada en mayo. Hoy gasté 55. Lo agrego. Y me aparece el 55. Vido que. Gasté 68. Lo agrego. Y el total. Se me calcula. Y se me actualiza. Si llego a pagar. Otra factura hoy. Ahora se me sumaron las dos facturas. Tenemos el total. En mayo. Ahí podemos ver. En junio no tengo nada. Y en mayo tenemos. La suma. De todo lo que agreguemos. Podemos agregar. Que fuimos a ver. Una cadena de comida rápida. Y ahí tenemos. Nuevamente calculado. Nuestros porcentajes. Nuestros totales. Y nuestro gráfico. Que podemos agregarla más. Si queremos cancelar. Podemos cancelar. Y ya tenemos nuestra aplicación. Con dos pantallas. Y podemos agregar valores. Al día de hoy. De lo que fuimos gastando. Antes de finalizar. Vamos a arreglar un poquito. Un par de cosas. Que no me gusta como quedaron. Y una de ellas. Es como estamos manejando. El tema de los números. Como se dieron cuenta. No tenemos números con coma. La coma no hace nada. Y no puedo poner decimales. Por eso lo que vamos a hacer. Es vamos a cambiar un poco. Como manejamos el número. Y vamos a manejarlo. De la siguiente manera. Lo que vamos a hacer. Es primero. Decir que el número. Va a ser un entero. Siempre. Y cuando empezamos a poner números. En vez de empezar. Por la unidad. Vamos a empezar. Por el segundo decimal. Es decir. Que el número. Lo que estaría representando. En entero de estos. Es el 57800. Entonces para mostrarlo. Lo que hacemos. Es dividirlo por 100. Es decir. Que si el número empezamos ahí. Para mostrarlo. Lo queremos dividir por 100. Eso es. Acá. En el valor. Vamos a poner. Real value. Va a ser el value. Dividido. 100.0. Y salvando ahí. Vamos a reiniciar. Vamos a agregar. Entonces ahora. Cuando apretemos un 5. El 5 se pone como el primer decimal. 52. 5. 8. 0. 0. Por ejemplo. Si empezamos a borrar. Se van borrando los números. Con eso. Tenemos que cambiar un poco la lógica. De cómo borramos. Lo único que vamos a hacer. Es dividir por 10. Aparte de si más nos interesa. Reiniciamos. Si. Esto es como suelen funcionar. Las cajas registradoras. De los supermercados. Por ejemplo. De hecho. Las cajas registradoras. Suelen tener un botón. Con dos ceros. O tres cero. Para hacer el input más rápido. Entonces. Si yo quiero poner. 85 pesos. Por ejemplo. Pongo. 8. 5. 0. 0. Si borró. Una posición. Estaría borrando un cero. Estaría poniendo. 8. Con 50. ¿Sí? Y si borró. El otro cero. Es 0. 85. 0. 0. 0. Lo que nos está quedando. Es que hacemos con esta coma. Lo que podemos hacer. Que cuando tengo. Pongo el 8. Y aprieto la coma. Me agregue directamente. Los dos decimales que quiero. Y esto se me convierte en un 8 coma. Eso sería modificar acá. Donde tenemos el click. De cada botón. De hecho. Acá yo. Si aprieto la coma. Me tiene un error. O que este parse. No funciona. Podríamos preguntar. Si el nombre. Es igual a la letra coma. Hacer una cosa. Y en caso contrario. Hacer el parse. De la variable. Perdón. No se llama name. Se llama text. Y en este caso. Lo que queremos hacer. Es multiplicar. El value por 100. Para agregarle dos ceros. Como funcionaría. Agregamos. 8. 5. Por ejemplo. No. O si. Podría ser. Por qué no. Yo creo que está bien. Si quiero poner 80. Pongo 80 coma. Y ya tengo el 80. Y listo. Si quisiera poner 80 con 50. No sería tan fácil. 5 coma. No. Y borro una posición. Si. No. La coma no me gusta como está quedando. Pero. Creo que es una forma mucho mejor de. Ingresar. Y podemos soportar decimales. Si vamos. Vamos a mayo. Ahí tenemos lo que agregamos hoy. Lo otro que me gustaría agregar. Es una animación. Para que cuando yo aprieto este botón más. Se convierta en el botón este azul de abajo. Para eso. Lo que podemos hacer. Es. Al float action button. Que es este. Este icon. Lo podemos envolver en un widget. Que se llama giro. Y le ponemos un tag. Que tiene que ser único. Por ejemplo. Y si venimos a nuestra página de agregar. Y a nuestro botón material button. En este caso el container. Lo envolvemos también. En un giro widget. Y a este giro widget. Le damos un tag. Que se llama igual. El anterior. Lo que hace flutter. O más bien el giro widget. Cuando hay un cambio de pantalla. Y detecta que hay dos giro widget. Que tienen el mismo tag. Debería tratar de hacer una animación. Para cambiar de uno a otro. Vamos a ver si eso funciona. Apretamos el más. Y no sé si llega a rotar. Vamos a. De poner las animaciones en modo lento. Para ver un poco las animaciones. Vamos a abrir el inspector. Tenemos. Este botón que se llama. Slow animations. Y ahora en teoría. Cuando. Quitamos el botón. Podemos ver. Como este botón. Se convierte en el otro. No es perfecto. Cuando va lento. Pero en el caso general. Se ve como. Si el botón. Se moviera ahí. Más o menos. Por el capítulo de hoy. Para que no se haga más largo. Está bastante bien. La semana que viene. Vamos a empezar a trabajar. En el capítulo que viene. Vamos a empezar a trabajar. Un poco en las cuatro opciones. De acá abajo. Y vamos a ver. Que otra cosa. Podemos ir puliendo. Les dejo todos los links. En la descripción. Para que vean el código fuente. No se olviden de suscribirse. Si les gustó el video. Recomendarlo. Activen la campanita. Para darse cuenta. Cuando subo nuevos videos. Y nos vemos. En el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video.